Otro que también estaba en el plantel como central suplente, Matías Silvestre, pibe surgido a las inferiores de Boca, que jugó 5 años allí, entre el 2003 y el 2008, campeón de Copa Libertadores y campeón de Copa Sudamericana, además de torneos locales. Una vez que se fue allí, hizo una carrera larguísima en el fútbol italiano, inclusive se nacionalizó italiano para jugar con la selección. Pasó por Catania, pasó por Palermo, pasó por Sampdoria, por equipos grandes como el Inter de Milán y como el Milan, y actualmente se encuentra jugando en el Impoli, ya con 38 años en el Impoli, y al borde de terminar su carrera. Otros que no muchos recordarán, pero igualmente integró el plantel, fue Matías Cais. Matías Cais, campeón sub-20 con la selección, que estaba en Boca, jugó entre el 2003 y el 2008, fue campeón de la Copa Libertadores, después se fue a Holanda, pasó por Gignas Grimes-Gujuy, tuvo un paso bastante prolongado por Racing, jugó en Universidad Católica de Chile, jugó en Tiburones Rojos de Veracruz, y en el último paso recordado que tiene es por Olimpo, y actualmente se encuentra jugando en San Martín de Tucumán, central, que a pesar de todo este gran recorrido que tiene, nada más tiene 30 años. El lateral derecho de Boca en esa Copa, indiscutible, era el negro y barra, seguramente el mejor lateral derecho que ha tenido Boca en su historia, surgido en Colón, llegó a Boca en el año 98, estuvo hasta el año 2001, donde ganó de todo la mano de Bianchi, se fue un año al Porto de Portugal, después regresó un año entre el 2002 y el 2003, volvió a partir a Europa para jugar en Mónaco y en Español de Barcelona, y después entre el 2005 y el 2010, hasta que se terminaría retirando, jugó en Boca, donde ganó la última Copa Libertadores, en un total de muchísimos títulos que ganó con Boca, ganó nada más y nada menos que la cifra de 4 Copas Libertadores, así que nada, es una institución. El lateral izquierdo de este Boca era Clemente Rodríguez, otro gran lateral que ha tenido Boca, pero por la otra banda a lo largo de su historia, que arrancó en Boca en el año 2000, ganó muchísimos títulos hasta el 2004, que se fue a jugar al fútbol ruso, al Spartak, estuvo dos años allí, regresó un breve préstamo en el año 2007, en el cual le alcanzó para ganar la Copa Libertadores de la mano de Riquelme, su gran amigo, después se volvería a ir al fútbol europeo, pasaría por España, regresaría en el año 2009 al fútbol argentino para jugar en Estudiantes una temporada, y en el año 2010 retornaría a Boca para su tercera y última etapa. Estuvo tres años allí, donde no terminó de la mejor manera, como también le pasó a Riquelme, en el año 2013 se fue de Boca, y hoy con 37 años se encuentra jugando en Colón desde hace ya varias temporadas. El medio campo de ese plantel estaba integrado, por un lado por Eber Arbanega, uno de los que más jugó a esa Copa Libertadores, jugó a los 14 partidos, un pibe que recién aparecía, que realmente sorprendió a muchos, después de esa Copa Libertadores, Boca lo vendría en casi 27 millones de euros, al Valencia, después tendría una carrera importante en España, Valencia, Atlético Madrid, después llegaría al Sevilla, tendría un paso por el Inter, en el medio de todo esto volvería a Newell's, bueno, no volvería, volvería al fútbol argentino, jugar en Newell's seis meses, club del que es hincha, y actualmente se encuentran jugando en Sevilla, y bueno, además de toda la carrera que ha hecho en la selección argentina, donde jugó muchísimos partidos. Y el otro que formaba el mediocampo con Eber Arbanega era Pablo Lelesma, volante jugó 13 partidos y marcó un gol en esa Copa Libertadores, prácticamente todos, que había surgido de talleres en el año 2001, llegó a Boca en el 2002, estuvo seis años allí, ganando la Copa Libertadores del año 2007, entre otros títulos, se terminaría yendo a Italia, al Catania, donde estuvo tres años, ese famoso Catania de argentinos, hasta el 2011, retornaría a Boca en el año 2012, en un muy buen nivel, que después de a poco iría bajando gradualmente, hasta que en el año 2014, ya sin lugar en Boca, se terminaría yendo a jugar a Colón, estuvo casi tres años allí, hasta el año 2018, y a principios de este año se fichó por patronato, ya con 34 años, en la última etapa de su carrera. Otro que también salía de memoria en el mediocampo, era en Eric Cardoso, que jugó también 13 de los 14 partidos que se podían jugar en la Copa Libertadores, fue surgido de la cantera de Boca, estuvo allí hasta el año 2009, donde no jugó prácticamente nada ese último año, por lo cual se terminaría yendo a Chiapas de México, jugó dos años allí, después se iría a Monterrey, donde estuvo casi ocho años, nada más en el medio jugó un breve paso por Querétaro de México, en el año 2016, y este año terminó su contrato en México, y con 32 años se vino a jugar a Racing, donde está desde esta temporada, arrancó muy bien, ahora pinchó bastante, habrá que ver si recupera el nivel, y si sigue en Racing, o si termina yendo a otro club. Otro que estaba en el mediocampo de Boca, pero era suplente, jugó la mitad de los partidos, siete, marcando un único en esa Copa Libertadores, era Jesús Dátolo, de un gran nivel en su momento en Banfield, había hallado Boca la temporada anterior, 2006, estuvo allí tres años, como ya les digo, jugó siete partidos a Copa Libertadores, el último fue muy bueno en el 2009, lo que hizo que el Napoli venga, y pague más de ocho millones de euros por él, jugó dos temporadas en el Napoli, donde nunca fue titular, después se fue a la Olympiacos, después pasó por Español de Barcelona, en ningún equipo se asentó, después tuvo varios años en el fútbol de Brasil, Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, victoria, y el año pasado terminó retornando a Banfield, el club de sus amores, seguramente para retirarse, ya con 34 años. Otro que también estaba en ese medio del campo, y lo jugó la mitad de los partidos, siete de los catorce, fue Sergio Ortemán, el pelado uruguayo, no sé si tanto lo recordarán, tuvo una carrera por Independiente, había pasado por Olimpia, había pasado por Central Español de Uruguay, por atrás de Guadalajara, Boca lo compra en el año 2007, jugó únicamente ese año, esa mitad de temporada, después ya se fue a Turquía, se fue a España, pasó por Gremio de Brasil, pasó por Peñarol, por Querétaro, por Olimpia de Paraguay, por Guadalajara, por Peñarol, y se terminaría retirando en San Lorenzo de Paraguay, en el año 2015, hoy con 40 años, es entrenador. ¿Quién también integraba ese plantel, y jugó algunos partidos, seis en total? Sebastián Bataglia, un ícono de Boca realmente, el tipo que más títulos tiene en la historia de Boca, individualmente, tiene 17, el último, bueno, medio choreado, porque jugó nada más 15 minutos contra el Bois, pero más allá de eso, es una institución en Boca, jugó dos etapas, su carrera entre el 98 y el 2003, donde ganó muchísimos títulos de la mano de Bianchi, se fue al Villarreal, únicamente ese año 2004-2005, para retornar a Boca hasta su retiro, entre el 2005 y el 2013, muy importante en muchos momentos, realmente acá como les digo, no fue titular en la mayoría de los partidos, pero después nuevamente se ganaría un lugar, y fue muy importante en otros campeonatos que obtuvo Boca, y es un ícono que tiene Boca, lamentablemente los últimos dos años de su carrera, fueron trágicos en cuanto a lesiones, similar quizás a la situación de Gago, y en el año 2013 se terminaría retirando con casi 34 años. Uno que tuvo una participación casi nula, únicamente dos partidos en esa Copa Libertadores, pero igual integró el plantel, fue Guillermo Avalino, volante que le había roto, descosido completamente en el New World's campeón del Tolo Gallego, surgido allí, llegó a Boca en el año 2005, estuvo hasta el año 2007, ya les digo, dos partidos nada más en esa Copa Libertadores, jamás tuvo un buen nivel en Boca del que se esperaba, volante creativo que nunca pudo demostrar su nivel, se fue a Tigres de México, tuvo un paso por la Universidad de Chile, retornó a Boca en el año 2009, donde en su vuelta, entró en el segundo tiempo y marcó dos goles, pero después no pudo mantener el nivel, y se terminaría yendo, nuevo paso por la Universidad de Chile hasta el año 2013, pasaría nuevamente por el fútbol argentino, para el año 2015, con 34 años, terminar retirándose en Atlético Rafaela. ¿Quién también integró este plantel y no jugó prácticamente nada? Otro pibe de Boca, que era Nicolás Bertolo en ese momento, muy conocido ahora seguramente, jugó en Boca nada más 10 partidos, entre el 2005 y el 2007, después se fue a Nacional de Uruguay, pasó por Banfield, que tuvo una muy buena temporada de 2008-2009, eso lo hizo irse a Europa, donde pasó por Palermo, por Zaragoza, retornaría a Banfield, donde tuvo un nivel muy, pero muy bueno, lo que hizo que Gallardo se fije en él, y se lo lleve en el año 2015, para jugar en River. En River, nuevamente salió campeón de Copa Libertadores, al igual que Magrana, campeón con Boca y con River de Copa Libertadores, pero no fue protagonista, porque jamás tuvo el nivel que tenía que haber tenido en Banfield, y después, actualmente, volvió a Banfield, tuvo buenos niveles, pero no está en el mejor momento, digamos, ahora está entrando con reserva por una pelea con Falcioni, habrá que ver qué pasa con su futuro. Otro que integró el plantel Ceneise, también pibe, jugó únicamente un partido a esa Copa Libertadores, entrando como suplente, era Marcos Mondaini. Apareció en Boca en el año 2004-2005, jugó únicamente tres partidos, se fue Melec de Ecuador, le fue muy bien, equipo, o mejor dicho, país, donde siempre le fue muy bien, regresó a Boca en el año 2007, donde nuevamente jugó tres partidos, incluido el de la Copa Libertadores, el cual le alcanzó para salir campeón, al finalizar esa temporada, se fue nuevamente a Melec, mejor dicho, a Barcelona de Ecuador, donde estuvo una temporada, pasó por Nacional de Uruguay, regresó a Boca, donde jugó un partido en el año 2009, y ya recibió su contrato, pasó por Atlético Nacional de Colombia, pasó por el AMLS, por las Chivas de Estados Unidos, y desde el año 2012, ya con más de 300 partidos jugados, y más de 50 goles, se encuentra jugando en Melec de Ecuador, actualmente tiene 33. Uno que no jugó prácticamente nada, pero también integró el plantel, fue Cristian El Pochi Chávez, recién aparecía en Boca, estuvo hasta el año 2012 en el Senencia, además de ganar la Copa Libertadores, ganó un par de títulos a nivel local, jugó más de 100 partidos, teniendo buenos rendimientos realmente El Pochi, pero bueno, nunca se terminó de asentar, nunca fue el reemplazante natural de Riquelme, como muchos quizás esperaban, se fue a Lanús, donde jugó una temporada 2013, después pasó por Unión Española, pasó por Arsenal de Sarandí, pasó por el fútbol de Grecia, y actualmente, desde hace ya, creo que dos temporadas, se encuentra jugando en Jorge Wilsterman de Bolivia, jugó contra River en el famoso 8 a 0, y no mucho más, actualmente tiene 32 años. Y obviamente al final, el más grande de todos, me voy a limitar únicamente a hablar de datos, y no dar opiniones, porque si no, estoy hasta mañana, Juan Román Riquelme, que había surgido en las inferiores de Argentinos Juniors, sin debutar, llegó a Boca, fue una de las piezas más importantes que ha tenido seguramente, ese Boca de Bianchi, equipo que integró de Boca, equipo que fue importante, y equipo donde salió campeón, gracias a él. Se lo llevó al Barcelona en el año 2003, por un montón de guita, no se adaptó al juego de Van Gaal, por lo cual se fue al Villarreal, donde nuevamente fue una figura rutilante, junto quizás con Diego Cachavacha Forlán. En el año 2007, por una pelea con el entrenador de Villarreal, Manuel Pellegrini, vino a Boca a préstamo, únicamente 6 meses, donde hizo un desastre en esa Copa Libertadores, fue la Copa Libertadores de Riquelme, no de Boca, 8 goles, y todo lo que generó Boca fue gracias a él. No pudo jugar el segundo Mundial de Clubes, porque tuvo que volver a Villarreal, pero después Boca lo terminaría comprando, en casi 15 millones de dólares, un montón de guita, pero que realmente lo valió. Después en Boca estuvo, quizás etapas más complicadas, la tercera y la cuarta, la tercera me refiero hasta el final, de la Copa Libertadores contra Corinthians, de la mano de Falcioni, varias lesiones lo jodieron bastante, regresaría 8 meses más tarde, de la mano de Carlos Bianchi, donde ya no tuvo, quizás incidencia o ese nivel, nuevamente como les digo, las lesiones siempre fueron una piedra, en el camino de Román, y ya peleado con la dirigencia, sin un técnico que lo apoye, se fue en el año 2014, a darle una mano a su primer amor, que fue Argentinos Juniors, lo ayudó a llegar a las semifinales, de la Copa Argentina, lo ayudó a ascender nuevamente a primera, y con 36 años en el año 2014, el mejor jugador de la historia de Boca, se retiró. ¿Quién fue los delanteros de esa Copa Libertadores? Obviamente Martín Palermo, Martín el titán, el goleador más importante que ha tenido, en la historia de Boca también, el que más goles ha marcado, algunos hablan de 236, algunos inclusive hablan de más, siempre esas cifras son meias complicadas, había arrancado en estudiantes, club del que siempre fue hincha, llegó a Boca después, en el año 97, estuvo hasta el año 2001, si no me equivoco, hasta esa famosa final intercontinental, contra el Real Madrid, donde marca los dos goles, después tendría varios pasos, por el fútbol español, Villarreal, Betis, a la vez, donde tuvo esa famosa lesión en Villarreal, en el cual se le cae el cartel encima, y se le quiebra la tibia y el peroné, volvió a Boca en el año 2004, y hasta el año 2011 estuvo allí, en todas las temporadas fue importante, en todas las temporadas metió goles, más allá de algunas lesiones que lo marginaron bastante tiempo, siempre fue importante, siempre marcó goles, y a los 38 años en el año 2011, finalmente Martín colgó los botines y se retiró. Y el otro delantero que tenía Boca, que para mí con Martín formó una de las mejores duplas que tuvo Boca en el último tiempo, era Rodrigo Palacios, que había surgido en Bella Vista de Bahía Blanca, había pasado por Huracán de Tres Arroyos, gran paso por Banfield, en el cual después de un año terminaría llegando a Boca en el año 2005, estuvo cuatro años en el Ceneise, con niveles muy buenos, y quizás la última etapa, la peor, donde marcó menos goles, y tuvo un nivel más bajo, inclusive se había hablado en algún momento de un precontrato con Barcelona, que iba a pagar más de 20 millones de euros, eso nunca se concretó, en el año 2009 el Genoa lo pagó 5 millones de dólares, y realmente le rindió mucho, estuvo tres años allí, donde después, por buen rendimiento lo compraría el Inter, en el cual estuvo cinco años más en el Inter de Milán, y desde la última temporada jugó en el Boloña de Italia, un equipo mucho menos importante de allí. Igualmente le alcanzó a Rodrigo, que actualmente tiene 36 años, para tener un muy buen nivel a lo largo de su carrera, y jugar dos mundiales, como fue el del 2006, y el del 2014, en el famoso por abajo Palacio. Otro delantero que tenía Boca, era el externo suplente de Martín Palermo, Mauro Bocelli, que jugó ocho partidos a la Copa Libertadores, entrando desde el banco, delantero que nunca se pudo sentar en Boca, pero que siempre que entró, rindió y marcó goles, tuvo un breve paso por el mal agavé, después de esta Copa Libertadores con Boca, se fue a Estudiantes, donde la descoció, seguramente la mejor etapa de su carrera, junto con la que tiene ahora, después de muy buenos niveles, y muy buenos años en Estudiantes, vino el Wigan de Inglaterra, y lo pagó casi ocho millones de dólares, jamás rindió en Europa, pasó por Genoa, pasó por Palermo, nunca pudo tener un buen nivel allí, tuvo una segunda etapa por Estudiantes, en el año 2011, donde no fue tan buena, pero igualmente marcó goles, y desde ya hace varios años, se encuentra en México, jugando precisamente o concretamente en León, donde está a nada de ser el goleador histórico de ese equipo, y después que logre eso, seguramente habrá que ver qué pasa, recién tiene 33 años, por lo cual le quedan un par de años de carrera. Otro delantero que tuvo ese campeonato Boca, que marcó dos goles en seis partidos, fue Bruno Marioni, delantero que había surgido en Newells en el año 95, jugó en Sporting de Lisboa, jugó en Independiente, jugó en Estudiantes, pasó por el fútbol español, por Villarreal, por Tenerife, después tuvo un paso muy promisorio, por lo que fue la Liga Mexicana, primero por Pumas, y después por Toluca, haciendo casi más goles que partidos jugados, por lo cual Boca lo trajo en el año 2007, en Boca nunca fue titular, estaba Palermo y Palacios, pero siempre que entró rindió, obviamente retornó al fútbol mexicano, donde jugó en Pachuca, donde jugó en Atlas, y en el año 2010, se retearía en Estudiantes de Teco, con, si no me equivoco, 35 años, y actualmente es técnico en la Liga del Ascenso Mexicano. Y el último jugador que dejé, curiosamente para nombrar, es Guillermo Barros Esqueloto, el actual técnico que tiene Boca, y que seguramente no siga, pero igualmente, bueno, me pareció curioso dejarlo para el final, jugó únicamente un partido de esa Copa Libertadores, sin marcar ningún gol, había arrancado en Gignasia, luego el Club de Sus Amores, llegó a Boca en el año 97, y estuvo 10 años allí, donde ganó de todos, y muchas veces fue muy importante para Boca, en esta última etapa, en esta última Copa, ya estaba en la última de su etapa en Boca, por lo cual, no tenía mucho para hacer, jugó únicamente un partido, se fue a jugar a la MLS, en el Columbus Crew, donde destacó, también estuvo 3 años allí, y se terminaría retirando en el año 2011, volviendo a Gignasia para darle una mano, aunque no lo logró, porque el equipo, a pesar de que estaba él, terminó descendiendo. Y por último, para el final, vamos a hablar del técnico que tenía Boca en ese momento, Miguel Ángel Ruso, que previo a Boca, quizás donde más destacó fue en Lanús, donde dirigió más de 250 partidos, y el título que había obtenido con Vélez en el año 2005, el cual lo catapultó, creo yo, a Boca en el año 2007, únicamente lo dirigió esa temporada, y salió campeón de la Copa Libertadores, se fue al terminar la Copa Intercontinental, o el Mundial de Clubes que batería con el Milan, siempre se destacó su gran relación con Juan Román Riquelme, después se fue a San Lorenzo, pasó por Rosario Central, pasó por Racing, pasó por Estudiantes, pasó por Central, volvió a Vélez en el año 2015, donde no tuvo un buen papel, y desde el año 2017, había estado en Millonarios de Colombia, ahora su contrato terminó, tuvo una enfermedad grave, la cual pudo superar, pero bueno, lo quitó en bastantes partidos, y bueno, Miguel Ángel Ruso actualmente, con 62 años, se encuentra sin club. Así que no mucho más para decir gente, video súper largo, súper explicativo, de cada uno de los jugadores, y cada una de las piezas de ese Boca campeón, del año 2007, de la Copa Libertadores, lo termino ya, porque estoy cansado de hablar, les mando un saludo muy grande para todos, tienen varios links en la descripción, como les digo siempre, síganme en todas mis redes sociales, y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!